Hola que tal, bienvenido a noticias cuello blanco, si no estas suscrito al canal te invito, a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. El día de hoy, amanecimos con la triste noticia del fallecimiento del joven Javier Camacho, conocido como, el león, quien ha fallecido a causa de un infarto. El lamentable suceso ocurrió en San José de Afuera, Salcedo de la provincia de Hermanas Mirabal. Javier Camacho, un joven muy querido en su comunidad, dejó un vacío irreparable entre sus familiares y amigos. Su partida ha generado una ola de consternación y tristeza en la localidad. Desde este medio brindamos, nuestras más sinceras condolencias para sus familiares en estos momentos difíciles. Mientras por otro lado, en un trágico suceso que sigue reflejando la creciente epidemia de violencia de género en el país, un hombre identificado por el momento como Gustavo atacó brutalmente a su expareja en el Limón de Villa González. El incidente ocurrió el lunes a las 6 de la mañana. La víctima, Eva Mendoza, oriunda de Altamira, Puerto Plata, recibió 13 estocadas en el ataque. Actualmente, se encuentra en estado muy delicado en un centro de salud de la provincia de Puerto Plata. Su situación médica es crítica y su pronóstico reservado. El agresor, Gustavo, se encuentra prófugo. Las autoridades están realizando intensos operativos para dar con su paradero. Se solicita a cualquier persona con información sobre su ubicación que se comunique con las autoridades competentes de inmediato. En estos momentos, ponemos al tanto a nuestra audiencia de otro trágico caso. Se informa sobre un inesperado incidente que involucra a un coronel de la Policía Nacional, el cual presuntamente habría intentado prescindir de su existencia utilizando un arma de fuego. Se trata del nombrado Leonardo Batista Gutiérrez, quien de acuerdo a lo informado se propinó un disparo en la cabeza en el sector Las Cabullas, La Vega. Tras el intento de suicidio, fue trasladado de urgencia a la unidad de cuidados intensivos de la clínica CEMEVE, ubicada en la avenida Gregorio Rivas, La Vega. La situación es preocupante y esperamos que reciba la atención médica necesaria y se recupere pronto. Un hombre identificado como Feliz del Rosario, conocido cariñosamente como Felito, de 64 años de edad, hijo del reconocido Tocon, se quitó la vida la mañana de este martes. El trágico suceso ocurrió en su vivienda ubicada en la calle Vicente Castillo número 12 del sector Juan Pablo Duarte. De acuerdo con informaciones obtenidas, Felito falleció a causa de asfixia por ahorcamiento. La comunidad se encuentra consternada ante esta pérdida inesperada. Las versiones indican que Felito estaba muy enfermo y se cree que la depresión lo llevó a atentar contra su vida. Esta hipótesis ha sido respaldada por los testimonios de personas cercanas a él. Vecinos y familiares, sorprendidos por la noticia, describieron a Felito como un hombre muy alegre que disfrutaba jugar dominó. Su fallecimiento, ha dejado un profundo dolor en la comunidad, que recuerda con cariño los buenos momentos compartidos con él. La joven Marlene Rodríguez Rodríguez, conocida como, La Diabla, se entregó a la policía tras ser requerida por la justicia de Puerto Plata. Rodríguez es acusada de pertenecer a una banda criminal que ha operado en diferentes pueblos del país. La entrega de Rodríguez fue facilitada por el activista social y popular Juan, Guanchi, con Pres, quien la presentó ante el Ministerio Público y la Policía Nacional en Moca. La policía de Puerto Plata acusa a Rodríguez de estar involucrada en una banda de atracadores, de la cual dos miembros fallecieron a manos de la Policía Nacional el pasado domingo, después de realizar un atraco en Puerto Plata. Entre los miembros de la banda se encuentra Gabriel Jordani Morfa, conocido como, El Temible. Durante la entrega, frente a la prensa, Marlene Rodríguez negó su participación en la banda criminal y afirmó que uno de los delincuentes era su pareja. Rodríguez sostuvo que, aunque era la pareja y madre del hijo de uno de los delincuentes, no estaba involucrada en sus actos delictivos. Además, declaró que el DICRIM en Bonao recibía dinero de su ex pareja para permitirle delinquir sin ser intervenido. La investigación sigue en curso mientras las autoridades de Puerto Plata y Moca colaboran para esclarecer los hechos y determinar la participación de Rodríguez en los delitos cometidos por la banda. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos. Gracias por ver el video.